Los modelos biológicos en investigación, el abordaje en pacientes intoxicados por nuevas drogas sintéticas, entre otras temáticas, fueron tratadas en el primer congreso regional de toxicología y toxinología del Caribe colombiano, llevado a cabo en la Universidad del Magdalena. Estamos universidades públicas de la mano a la formación y a la academia buscando estrategias académicas innovadoras y que más que los encuentros académicos donde dos conceptos se formalizan y llevan al estudiante a guiarlos en el mejor camino a la solución de problemas que es lo que buscamos, el bienestar de la comunidad. El evento inició con una jornada de cursos pre-congreso que tuvo lugar en la clínica de simulación, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar con los simuladores y aprender técnicas de atención en los distintos casos médicos. Luego expertos en el área compartieron conocimientos en el manejo integral del paciente intoxicado, el impacto de las intoxicaciones y las intervenciones terapéuticas, así como los antídotos en toxinología, entre otros. Adicionalmente, personas que venimos de lejos, como en mi caso de Arauca, nos permite abrirle las puertas a lo que es este tipo de eventos organizados solamente por la universidad a las demás regiones del país. Una gran oportunidad para poder incursionar un poco en estas materias que veríamos en grados superiores. Además de eso, también nos enseña un poco cuáles son los cuidados básicos en alguno de los cuidados de toxicología. Asimismo, en el auditorio del edificio de Aulas Mar Caribe, los asistentes participaron activamente de espacios académicos liderados por profesionales de la salud. Y se debería seguir replicando no solamente aquí, sino en todo el país, por el impacto que va a tener en la atención de los pacientes al estar capacitando al personal de la salud, médico y no médico, para el manejo de este tipo de eventos. Espero que continuemos con estos eventos de extensión y de capacitación del personal del área de la salud en esta parte de la ciencia, que es la toxicología. La actividad realizada en conjunto con la Universidad de Cartagena permitió mostrar la comprensión y solución de muchos fenómenos tóxicos que se producen en el ser humano, a través de los animales e incluso en el medio ambiente.